El sistema incluye un menú de copiado simplificado llamado Simple Copy, copiado simple, que le permite programar rápidamente las funciones comunes de copiado con un mínimo de pasos. Presione Simple Copy, copiado simple. Cargue el documento original. Especifique la cantidad de copias y la configuración de copiado que desee, modo de color, papel y ampliación reducción, engrapado, dos caras. Presione el botón Start. Si colocó el documento original en el cristal de la copiadora, presione Next Copy, Siguiente copia, para escanear y agregar otro documento al trabajo de copiado. De lo contrario, presione Job Finish, Finalizar trabajo, para finalizar el copiado.